Antes de iniciar con el video daremos a conocer los ganadores del concurso anterior, los cuales estarán apareciendo en pantalla en este justo momento. Gracias por ver el video. Soy Esperanza Caltillo Hernández y Milturia comienza cuando me embaracé hace ya algunos años. En ese entonces era séptica y no quería nada, y los cuentos que escuchaba de espantos y aparecidos no me impresionaban en lo más mínimo. Aún vivía con el padre de mi hijo y nuestra relación no era tan placentera, pues las peleas y desacuerdos eran constantes. Es por esa razón que actualmente soy madre soltera. Él no quería que nuestro bebé naciera y sus ganas de ser padre fueron disminuyendo hasta llegar a pedirme que lo perdiera. Era una petición diaria hasta que cumplí los ocho meses de embarazo. Cuando cansada de su insistencia, ya decepcionada y deprimida por todo, rogaba que mi bebé naciera muerto. Aún cuando suene terrible, en ello era lo único que pensaba. Mis ánimos se desvanecían y no sabía si quería siquiera adelante o parar todo y regresar. Realmente estaba muy mal y confundida. Mi pareja se fue y con él muchas de mis ilusiones. Una fría noche de noviembre dormía profundamente y de pronto me despertó la suave voz de mi hermana que me hablaba con el susurro desde el lado de afuera de mi habitación. Trataba de abrir bien mis ojos pero noté que estaba muy oscuro. Y aún así me levanté y caminé hacia la puerta. Yo no entendía por qué ya no entraba como siempre lo solía hacer. Como cuando se sentía sola o tenía miedo. Ni tampoco sabía qué hacía en tan temible oscuridad si eso lo ha aterrorizado bastante. Una vez que salí de allí me di cuenta que no había nadie y yo estaba completamente sola. Mi hermana ni siquiera había llegado a la casa. Sin encender las luces caminé poco a poco por el corredor para ver qué era lo que estaba escuchando. Quería ver de dónde provenía esa voz y fue justo en ese momento cuando pude notar de dónde venía el ruido. De inmediato sentí que algo me estaba observando desde las escaleras. Mis piernas comenzaron a temblar y un escalofrío me recorrió por todo el cuerpo. Y cuando por fin pude envultearnos de una sombra cuya celueta tenía el aspecto de una mujer muy alta y encorvada. Tenía cabello abundante y despeinado e iba subiendo de una manera muy extraña. Sus grandes y deformes pies le hacían caminar de manera tenebrosa. En ese momento quedé petrificada del temor que sentía y no sabía si correr a esconderme. No podía gritar y no podía moverme y de repente la rara figura se detuvo y comenzó a bajar los escalones rápidamente. Y si me diera una sola palabra desapareció en frente de mis ojos. Por fin pude moverme y corrí asustada a la habitación. Sentía que no llegaría y el trayecto se me hizo más largo de lo que realmente era. Cerré la puerta lo más rápido que pude y me metí a la cama. Estando allí pude ver nuevamente este ser a través de las cortinas. Ya no era una simple sombra y se trataba de una señora muy mayor. Pude detallar su rostro y la expresión aterradora de sus ojos y su boca moviéndose tratando de decirme algo. Pero por el terror que yo sentía no pude entenderle. Mi perro en ese momento se encontraba durmiendo en una manta a los pies de mi cama. Y al sentir esa presencia comenzó a gruñer. Y poco a poco se le acercaba como tratando de descifrar de que se trataba aquella aparición tan grotesca. Y así como apareció nuevamente se esfumó. Al día siguiente comenté con algunos vecinos acerca de mi experiencia nocturna. Ellos me dijeron que podría tratarse de una bruja y que tal vez quería llevarse mi bebé. Lo extraño de todo esto es que el de no nací aún. Sin embargo me dijeron que ella buscaría la manera de extraerlo y quedárselo. Fue entonces cuando me convencí que si existen este tipo de cosas. Me aterroricé, lloré y me quedé muy asombrada pues había escuchado relatos de otras personas. Pero jamás imaginé que podía pasarme a mí. Después de esta experiencia juré que nada ni nadie le haría daño a mi hijo. El cual cuenta hoy en día con 4 años de edad. Mi esposa y yo rentamos una bella casa ubicada cerca de un arroyo en las afueras de la ciudad. Salí de mi trabajo una noche a poco más de las 11 de la noche. Como la casa estaba retirada pude llegar como eso de la medianoche. Al llegar muy cansado por la labor del día me recibió tiernamente mi esposa como siempre con un fuerte abrazo. Así como también un gran beso y un rico café. A pesar de estas delicias el hogar se sentía extraño y el ambiente estaba como pesado. De inmediato los perros comenzaron a huyar cerca del arroyo y el sonido de uno de ellos llamó especialmente mi atención. Este animal simplemente lloraba desconsoladamente. Mi esposa estaba aterrada y temblando de pánico me dijo que algo merodeaba fuera de nuestra casa. Yo tratando de calmarla le dije que era normal que los perros ladraran en la noche. Tal vez era porque simplemente había luna llena. Ella un poco más tranquila y confiando en mis palabras se fue a dormir. Yo me tomé un vaso de agua y luego la alcancé en la habitación. Luego de hecho caí en un sueño profundo algo inusual en mí. Comenzó a soñar con los oídos de los perros y escuchaba como el viento lo movía todo. Y de repente de golpe se detuvo y hubo un silencio total. Cuando hubo tal quietud se levantó enseguida un vendaval tan repentino y voraz que abrió de golpe seco y sonoro la puerta principal de la casa. Este ruido tan estrepitoso logró despertarme y al mismo tiempo dejó entrar un torbellino a la sala. Se sentía como un aire muy fuerte que llegó hasta la habitación donde se encontraba nuestra cama y la del bebé. El cual apenas tenía dos meses de nacido. Repentinamente este viento tomó la forma de un gran hombre de aproximadamente un metro noventa de altura. El cual estaba cubierto por una túnica color café con una capucha que le hacía verse más alto. Quizás llegando aproximadamente a los dos metros de altura. No podía ver su rostro y solamente veía la oscuridad y un gran vacío dentro de este. La extraña y aterradora figura estaba parada frente a mí en silencio. En ocasiones se movía tratando de observar a mi hijo y luego se movía hacia mí. Como eligiendo o tratando de seleccionar quién le convenía más. Al ver su actitud amenazadora y escalofriante me levanté inmediatamente de la cama y me paré justo enfrente de aquel ser. Impidiéndole de esta manera ver al bebé quien dormía plácidamente en su cuna. Como pude me armé de valor y lo enfrenté y le pregunté con una voz muy firme. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres aquí? Él no me respondió y su rostro escondido bajo su horrible capucha me contemplaba fijamente. Solamente movía un poco la cabeza como tratando de ver nuevamente a mi hijo. Yo estaba aterrado sin embargo seguí allí tratando de no demostrárselo. Pude decirle sin que sintiera mi miedo que se fuera de mi casa y que no regresara. Y que de aquí no se iba a llevar a nadie. Él solo me miraba y de su rostro vacío salió una espeluznante voz que me decía. ¿Acaso tú crees que puedes contra mí? Al escuchar estas palabras me paralicé unos segundos pero volví a armarme de valor y le respondí. Yo solo soy un ser normal. Pero mi Dios es el Todopoderoso. Él nos guarda y nos cuida y sí puede contra ti. El extraño ser soltó una grotesca carcajada que me estremeció y se burlaba de mis palabras. Pero yo seguía diciéndole firmemente que Dios es más fuerte que él. Y que él nos enviará a sus ángeles para protegernos. De repente el tentidad dio una vuelta sobre sí mismo como convirtiéndose en aire. Dirigiéndose hacia un par de metros de distancia de mí. Llegó hasta donde había mueble y lo golpeó con su puño con todas sus fuerzas. Lanzando un grito lleno de rabia e ira al momento que levantaba su rostro para verme. Tenía una actitud bastante amenazadora. En ese momento giró hacia la puerta de la casa y salió nuevamente como entró. Como en una especie de torbellino logrando cerrarla fuertemente. Fue justo en ese momento cuando desperté gritando era un sueño por lo menos eso pensaba. Mi esposa se asustó y me preguntó si había tenido una pesadilla pues yo estaba sudando bastante. A pesar de que era una noche bastante fría. Recuerdo que me dolía todo el cuerpo, los huesos, los músculos como si hubiera hecho mucho ejercicio. El pecho también me dolía al punto que me costaba respirar y me sentía agotado. Me fijé en el reloj y vi que eran las 3 de la mañana y al transcurrido unos minutos nos volvimos a dormir. A las 7 de la mañana nos despertó la llamada de mi suegra para invitarnos a desayunar. Al llegar a su casa nos preguntó si nos habíamos enterado de lo sucedido la noche anterior. Nosotros obviamente no estábamos enterados de nada. Al parecer justamente a las 3 de la mañana falleció en extraña circunstancia la vecina que vivía enfrente de nuestra casa. La habían encontrado tendida en el suelo. La hija de esta señora comentó que su muerte fue debido a un paro cardíaco. Lo cual era muy difícil de creer ya que unos días antes le habían entregado los resultados de unos exámenes médicos. Donde constataba que todo estaba en perfecto orden. De hecho ya han pasado algunos años y todavía nos preguntamos quién habrá sido aquel extraño ser de túnica, capucha y rostro vacío. Aquel que llegó envuelto en nuestra casa en viento y como tal se fue. Y si la muerte de nuestra vecina habrá tenido alguna relación con este personaje. Tal vez es algo que nunca sabremos. Mi nombre es Juan y a mis 13 años vivía en El Salvador en una zona cubierta por cerros y tupidos bosques. Un lugar que jamás voy a olvidar por los hechos que allí ocurrieron. Mi hermana Lucía y yo fuimos a visitar a una tía cuya casa se encontraba unas 3 horas de la nuestra caminando por la pradera. Al llegar allí sentía que alguien me estaba observando. Cuando dirigí mis ojos hacia un viejo portón pude observar a una anciana de aproximadamente 80 años. Que vestía ropa desgarrada y sucia con una capucha rapienta. Su mirada era penetrante y hasta podría decir que aterradora. Fue cuando entonces le dije a mi hermana lo que estaba viendo y al voltear nuevamente hacia la señora esta ya no estaba. Echamos la culpa a mi imaginación y al temor por aquel lugar. Durante el día compartimos con la familia sin ninguna novedad y olvidé aquella aparición misteriosa. Pero llegada la medianoche Lucía y yo decidimos volver a nuestra casa. Habían pasado más de 2 horas de camino cuando notamos que el ambiente se tornaba pesado. Había una tensa calma que no nos gustaba y que logró inquietarnos. De repente escuchamos un fuerte sonido que provenía de las ramas de un árbol cercano. Y para nuestra sorpresa de allí surgió una gran ave negra que saltó hacia el suelo. Y esta poco a poco fue tomando forma. Era la anciana que yo había visto horas antes en el portón. Lucía me aló del brazo fuertemente y comenzamos a correr hacia nuestra casa y no paramos hasta Chikarachi. Nuestros padres al ver nuestro pálido rostro nos preguntaron que había pasado. Solo respondimos que estábamos cansados de la gran travesía y que veníamos jugueteando. Al día siguiente le pregunté a Lucía sobre la misteriosa mujer que habíamos visto. Ella me respondió que se trataba de una maligna bruja que habitaba en el lugar. Ella me respondió que se trataba de una maligna bruja que habitaba en el lugar y que robaba bebés. Cosa que me pareció extraña porque ya nosotros éramos unos adolescentes. Pasaron los días y aquella horrible experiencia fue desapareciendo de mi mente. Hasta que una madrugada desperté exaltado en mi habitación y el reloj marcaba las 3.12 de la madrugada. Igual que aquella noche sentía que el ambiente se tornaba muy pesado y tenebroso. Cuando levanté la mirada hacia la ventana pude ver como una gran ave negra se posaba en un poste de luz. Sus penetrantes ojos se fijaron en mí y comenzó a sentir pánico. Y de repente una carcajada burlona salió de sus entrañas para luego alzar el vuelo hacia la oscuridad. Esa noche no pude dormir hasta que por fin cansado de tanto pensar me quedé profundamente dormido. Las siguientes semanas fueron un infierno para mí. Pues al caer la noche en varias ocasiones tenía esa macabra visita repentina que me desvelaba. Y esto pasó durante 3 largos meses. Hasta ahora solo era una presencia pero una mañana desperté y noté moretones en mi cuello. Cuando le comenté lo sucedido a mi abuela me dijo que era obra de una bruja. Esa misma tarde fuimos donde el curandero del pueblo, un hombre de baja estatura, hemos respetado. Que me dijo que esa aparición quería llevarme aun cuando yo era mayor de edad. Ya que al parecer yo poseía una especie de ton especial. Procedió entonces a realizarme un baño con flores, aceites y agua bendita. Me aconsejó colocar un par de tijeras en forma de cruz en la ventana de mi habitación y debajo de mi almohada. Desde ese día pude sentir un poco de paz pues aquella extraña visión dejó de visitarme. Aunque a veces todavía me desperto en la madrugada por alguna risa. Pero prefiero pensar que solo se trata de un sueño y me vuelvo a dormir. Cuando seas adolescente te ocurren mil cosas que a veces no tienen explicación y esta es una de ellas. Me llamo Jonathan y contaba con tan solo 15 años de edad y para ese entonces vivía en México. En un pueblito pequeño llamado Narciso Mendoza. En la época decembrina nos reunimos toda la familia en la casa de mis abuelos. Ya cercano a la medianoche salimos mis primos y yo al patio de la casa para encender fuegos artificiales. Y de esta manera celebrar la llegada del año nuevo. Desde allí podíamos ver el río que pasaba atrás de la casa. Estábamos a punto de quemar unos de los cohetes cuando un extraño ruido procedente de la maleza llamó nuestra atención. Todos hicimos silencio para averiguar de qué se trataba. Mi primo Jason y yo un poco temerosos nos dirigimos hacia un enorme árbol de tamarindo. Y pudimos observar entre las ramas una especie de ave enorme que se ademejaba a un avestruz. Este extraño animal miraba fijamente a mis primos menores. Que se habían quedado en el patio y seguían jugando sin darse cuenta de lo que había pasado. Mi cuerpo temblaba como Narciso y mi primo estaba pálido de la impresión. Hasta que rompí el silencio y le grité a Jason que corriéramos hacia la casa. Justo en ese momento esa cosa volteó y nos miró de manera aterradora. Ya no pudimos correr sino que nos quedamos paralizados del miedo. Ahí fue que pudimos detallarlo un poco más. Sus ojos eran de un negro muy profundo y poseía una especie de pico prominente. Y su cráneo tenía forma humana pero con ciertas deformidades. Lo que le daba a esta ave un aspecto siniestro. En ese instante cerré mis ojos para no seguir viendo tan horrible figura. A su vez escuchaba una macabra risa procedente de la bestia. Por fin me armé de valor y abrí los ojos y a mi lado se encontraba a Jason tirado en el suelo. Estaba desmayado imagino del susto y el ave afortunadamente ya se había marchado. Cuando pensaba que todo había acabado comencé a escuchar un sonido espeluznante. Era como la mezcla de cerdo y gallina y algo que nunca había oído en mi vida. Sentí que era el momento de salir corriendo de ese lugar así que levanté a mi primo sacudiéndolo para que despertara. Y empezamos a oír desfavoridos hacia el patio de la casa. Al llegar allí tomamos a los primos pequeños y nos metimos todos dentro de la casa. Salciorándonos muy bien de cerrar la puerta. Nuestros padres al escuchar el alboroto nos preguntaron que había pasado y casi no podíamos hablar. Éramos presa del horror que habíamos vivido minutos antes. Hasta que pudimos contarles todo lo que había ocurrido. Al escuchar nuestro relato mi abuelo y mi tío tomaron rifles y lámparas. Y salieron hacia el sitio donde habíamos saltado pero no encontraron nada. Al día siguiente nos llevaron a Jason y a mí a la casa de una señora para que nos hiciera una limpia. Al llegar allí ella nos miró fijamente y nos hizo pasar un pequeño cuarto semioscuro. Yo me sentía incómodo y algo no me estaba gustando. Y pude comprobarlo cuando nos dijo que eso le pasaba a los muchachos curiosos. Acto seguido lanzó una risa que me erizó la piel. Era muy parecida a la que había escuchado la noche anterior. Aún me pregunto si era ella quien revoloteaba por el patio aquella inolvidable noche de diciembre. Mi nombre es Antonio y los hechos que voy a relatarles a continuación se desarrollaron durante un largo y extraño verano en la infancia de mi padre. Todo esto cuando vivía con sus hermanos y mis abuelos en una casa de antaño. La vivienda tenía grandes habitaciones alrededor de un patio central y justo del medio emergía un gran árbol de mesquite. Mi abuelo que por aquel entonces viajaba a menudo distribuyendo mercancía en varios poblados de la extensa región norteña. Tardaba varios días en volver a la casa dejando a la abuela a cargo de todo. Cierto día al atardecer mi abuela se encontraba en el patio regando y limpiando las matas. Las cuales habían sido su pasión desde muy joven. Orgullosa de su colección de especies muy pocos comunes era admirada y en algunos casos envidiada por muchas de las vecinas. Al culminar las labores noté una extraña sombra en el piso que se proyectaba de un lado a otro. Al levantar la mirada al cielo con mucho asombro observó como algo se posaba en el viejo árbol. Era un enorme pájaro de plumaje negro brillante. Le impactó tanto dicha criatura que se quedó deleitada por el puerto y la elegancia que lucía. Instantes después se retiró sin mayor preocupación asumiendo que dicha ave solo crea resguardos de la noche que se aproximaba. Al día siguiente aproximadamente a la misma hora de nuevo apareció el bello animal posándose en la misma rama del día anterior. Pero esta vez cuando ya se había ocultado el sol se escucharon ruidos extraños. Como si varias personas caminaran por el largo y el ancho del techo de la casa. Al instante una lluvia de piedras provenientes de la calle comenzaban a caer. Cuenta mi padre que la abuela se armó de valor y sacó el viejo rifle del abuelo de la habitación. Y con mucho esfuerzo por el peso del mismo salió la calle. Quería cerciorarse y descubrir quién los estaba sechando. Pero por más que observaba no veía ningún alma afuera. Regresó, atrancó con llave el portón y aseguró todas las ventanas. Esa noche la temperatura descendió tanto que tuvieron que dormir cobijados por el frío tenebroso que sintieron. Lo cual era muy extraño ya que era verano en la época de los hechos. A los pocos días al volver el abuelo de su largo recorrido el abuela le narró todo lo sucedido en su ausencia. El teno le prestó mucha atención y renegó que era producto de su imaginación. Que lo dejara tranquilo y que lo que quería era descansar en paz. Siempre que el abuelo se le dé sus viajes harían que pasaban cosas raras en la casa. Y siempre con la presencia de Kecha Ave en cuestión. La cual siempre se posaba en el árbol gigante del patio central. Tras varios intentos fallidos de espantar a la criatura maligna. La abuela lo único que podía hacer era rezar todas las noches por el resguardo de sus hijos. Pasaron varias semanas y mi abuelo suspendió sus viajes por motivos de salud. Pero lo que sucedió luego dería fin a esa pesadilla vivida por todos. Cierta tarde de un tranquilo domingo el abuelo como era costumbre fumaba su pipa acompañado de un exquisito café que le preparaba la abuela sagradamente todos los días. Los niños jugaban en el patio y fueron sorprendidos al escuchar un estruendo aleteo acercarse. Sin aún probar un sorbo alguno el abuelo salió disparado a la habitación y sacó su arma y volvió gritando al alave. A ver hija de la chingada. Tú y yo quedamos que no molestarías a mi familia y que no vendrías a buscarme a mi casa. Te veo en el lugar de siempre. Pasaron varias horas al regreso del abuelo notaron sus ropas manchadas de sangre. Sin mediar palabra alguna tiró sus vestimentas desgarradas al fuego de la vieja cocina. Se dio una ducha y se acostó sin probar alimento alguno de la cena que le había guardado la abuela. A la mañana siguiente bien temprano la abuela se encontraba haciendo sus tareas matutinas con las plantas. Cuando observó lo lejos como el ave volaba con gran dificultad. Se acercó por un instante a ella y fijó la mirada penetrante de sus grandes ojos a sabaches. Para acto seguido darse media vuelta, alejarse del horizonte y no volver nunca más. A partir de ese día el abuelo nunca más salió de la casa y pese a ello todo volvió a la normalidad. Me llamo Nathalie y vivo en México. Un país de inexplicables historias como la de Julio amigo de mi tío Luis. Quien tiene un rancho en el estado de Michoacán. Este es un estado donde se rumora de practicar la brujería constantemente. Julio era un hombre casado con una bella mujer, sin embargo él sentía que algo raro sucedía con ella. Así que decidió espiarla para saber si lo que él estaba pensando era cierto o no. Una madrugada mientras dormía la esposa de Julio se levantó de la cama. Se colocó su larga bate y se dirigió hacia la puerta de la casa rumbo al campo. Él también se vistió y entonces siguió sus pasos. En una pequeña fogata encendida en medio de la nada la mujer se despojó de su vestimenta y desnuda comenzó a bailar alrededor dando pequeños saltos. Julio no salía de su asombro pero su sorpresa fue mayor cuando ella cambiaba sus piernas por una especie de patas de pájaro. Y sus ojos también se tornaron como los de un gran gato. El hombre corrió despavorido hacia su rancho y su esposa no apareció en toda la noche. Al amanecer yacía Julio vencido por el sueño en la sala y al despertar vio un gran saco detrás de un mueble. Al abrirlos encontró con extraños objetos. Ramas secas, pócimas, una manta negra, velas entre otros. Él ni siquiera sabía qué podían ser en realidad. Cuando la esposa llegó a la casa le preguntó a su marido por sus cosas. Pero él no quería dársele así a la vez le preguntaba en qué se había convertido. La mujer entró en pánico, lloraba y suplicaba arrodillada que se la devolviera. Pero él ya había llamado a las autoridades para entregarla. Los hombres se la llevaron y la encarcelaron pero los días desapareció misteriosamente. Julio jamás volvió a saber de ella pero ocasionalmente la noche lo despierta un lejano sonido de brazos quemándose en el campo. No obstante, él prefiere cerrar los ojos y volver a dormir. Mi abuela es originaria de Veracruz. Lugar donde son comunes los cuentos de brujas y por supuesto los curanderos. Los cuales había por doquier ya que ellos eran quienes curaban a la gente de las brujerías. Soy Kathy y todo comenzó con mi bisabuelo quien padecía de cáncer. Su adorable esposa falleció y a la semana su enfermedad se fue complicando cada vez más y los dolores eran insoportables. En la comunidad vivía alguien que se hacía llamar a sí mismo el brujo. Y que aseguraba curar todos los males y siempre cuando le llevaran un sacrificio ya sea un animal o joyas. O cualquier cosa que pudieran ofrendar. Mi bisabuelo le dijo a su hija que buscara algo para poder llevar al brujo. Y se encontraron con los pendientes de mi abuela que eran muy valiosos. Al cabo de un rato salió mi abuela hacia la choza de aquel hombre. Al llegar se encontró con un ser arrugado de muy baja estatura completamente calvo y de edad muy avanzada. Su vestimenta era muy humilde y ya andaba descalzo. Ambos entraron en una pequeña habitación donde había una mesa de madera llena de tierra y plantas. Así como otros tantos implementos extraños. El anciano le pidió a mi abuela que se sentara en una silla y le dijo que ya sabía el motivo de su visita. La sanación de la terrible enfermedad cancerígena que estaba sufriendo mi bisabuelo. Ella se quedó boquiabierta pues ni siquiera le había dicho nada. El brujo siguió diciendo que él podía curarlo pero que a cambio debía llevar un poco de tierra del sepulcro de un familiar recientemente fallecido. Mi abuela palideció pues tampoco le había comentado de la muerte de su madre. Así que sin mediar palabra alguna se retiró de la vivienda. Cuando llegó a la casa las piernas le temblaban por aquel encuentro tan misterioso y le contó a su padre lo que el brujo le había pedido para poder curarlo. Ella con lágrimas en los ojos le dijo también que la perdonara pero no quería profanar la toma de su madre. Quien ya estaba descansando en paz y aparte le había costado mucho superar su muerte. Él estuvo de acuerdo con ella y no se habló mal del tema. Al día siguiente mi bisabuelo le contó a su hija de una aparición que lo había visitado la noche anterior. La cual le había preguntado si por fin iba a hacer el trato conversado previamente con su hija. Mi abuela sorprendida le pidió que describiera la aparición. Él respondió que era un diminuto hombre medio orapiento descalce sin cabecho. Efectivamente era el brujo que había visto mi abuela. En ese momento rociaron agua bendita por toda la casa a la vez que decían una oración especial para espantar a los espíritus. En cierto punto se escuchó un ruido un sordecedor como algo que se estaba alejando. Y nunca más supieron nada más de este hombre. Mi bisabuelo falleció a los meses y ese día un pájaro negro se posó en su lápida durante algunos instantes. Para luego alejarse leteando fuertemente. ¡Gracias por ver el video!